El Merito 2 de Marzo De castafotos como él, ya sabían que era un gallazo De varios balazos murió Bruno Pimete Su fama se fue adelante cuando un comandante Él lo mató en Kutzamala Y se hizo leyenda Bruno, su buen M1 Y una superobancada, le temía a los judiciales Y los federales, también a la motorizada Toda la ley del estado, no traía de cargo Mucha gente lo decía Lo buscaban por la sierra, por las carreteras Jamás se les ocurría Si llegaban a encontrarlo El diablo encuerado Ahí se les aparecía Le achacaron muchas muertes Y si todo es cierto Pa' qué hacer averiguatas Doscientas muertes debía Rifaba su vida Valor nunca le hizo falta Como siempre las marcaba Las callas de su arma No le alcanzó la culata Vino, cerveza y mujeres Tan grandes placeres Le sobran a los valientes Bruno gozó de la vida Porque él ya sabía Que lo rondaba la muerte En la colonia Río Balsas Ahí fue su desgracia Se la encontró de repente Pa' que no lo traicionara Siempre solo andaba Pero a su valor confiado En el patio de su pueblo Guaracio Guerrero Ahí se encuentra secultado Sus hijos y su mujer Hoy se acuerdan de él Nunca podrán olvidarlo No, 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 mon No, no, no